En el siguiente video voy a hablarles de algunos de los símbolos que me parecen sumamente interesantes de la saga de película de Terminator y una cierta relación con la película Matrix. Desde tiempos inmemoriales la humanidad ha recurrido a las historias para explorar sus miedos, las esperanzas y aspiraciones más profundas. Dos relatos que se entrelazan de manera sorprendente a pesar de sus orígenes y contextos aparentemente dispares son el antiguo mito de Osiris y la moderna saga cinematográfica de Terminator. A primera vista estas narrativas pueden parecer mundos separados por miles de años y distintas culturas, pero una inspección más cercana revela conexiones sorprendentes que sugieren la existencia de arquetipos y temas universales que trascienden el tiempo y el espacio. El mito de Osiris arraigado en el antiguo Egipto narra la historia de un dios de la fertilidad y la agricultura que es asesinado por su propio hermano, Zed, solo para ser resucitado por su devota esposa Isis. La resurrección de Osiris simboliza la idea de transformación y renacimiento a través del amor y la devoción, demostrando cómo la vida puede surgir de la muerte y cómo la voluntad de superar adversidades puede prevalecer sobre la destrucción. Paralelamente en Terminator encontramos una temática similar de transformación y resurgimiento. El personaje de Sarah Connor evoluciona, de una mujer aparentemente común, a una guerrera resistente y empoderada que lidera la lucha contra las máquinas. Este proceso de transformación se asemeja a la resiliencia y el poder de Isis para reunir las partes destrozadas de Osiris y devolverle la vida. Además, también en las películas vemos que Sarah Connor tiene una especie de capacidad extrasensorial, porque sueña con acontecimientos futuros como la guerra nuclear, etc. Ella personifica la resistencia y la esperanza humanas, mientras que los Terminator encarnan la implacable destrucción de las máquinas. La muestran en la película como una versión de la Virgen María, ¿no? Tanto en el mito de Osiris como en Terminator se presenta una lucha constante entre las fuerzas opuestas. En el mito egipcio, esta lucha se manifiesta en la batalla entre Osiris y Zed, representando la eterna lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, etc. En Terminator esta lucha se da entre la humanidad y las máquinas inteligentes, que buscan controlar y oprimir a la humanidad, y estas son las mismas ideas que vemos en la película Matrix. El T-1000 de Terminator y el agente Smith de Matrix son dos entidades que personifican amenazas implacables, que comparten una serie de características que apuntan a similitudes profundas y reveladoras. A primera vista, sus poderes sobrehumanos establecen un vínculo intrigante. El T-1000 es un cyborg capaz de transformarse en diversas formas y regenerarse a gran velocidad, mientras que el agente Smith es un programa de inteligencia artificial con habilidades excepcionales como multiplicarse y subyugar a otros programas. Estas habilidades trascienden lo humano, y vemos que van fusionando conceptos científicos con elementos esotéricos en sus manifestaciones. Sin embargo, más allá de sus capacidades físicas, ambos personajes comparten el objetivo implacable de eliminación. El T-1000 se lanza en busca de John Connor para alterar el futuro, mientras que el agente Smith persigue a Neo con el objetivo final de aniquilar a toda la humanidad en Matrix. En su determinación incansable, podemos vislumbrar una perspectiva oscura hacia la consecución de objetivos donde no hay lugar para la compasión o las emociones. Las acciones enigmáticas del T-1000 añaden profundidad simbólica. Su habilidad para atravesar objetos sólidos, como paredes o puertas, podría interpretarse como una manifestación de su capacidad para trascender las barreras físicas y acceder a dimensiones ocultas, como si personificara un viaje entre reinos visibles e invisibles. Su capacidad de regeneración, por otro lado, podría representar la inmortalidad, un símbolo que resuena en muchas tradiciones esotéricas. El agente Smith es un programa de inteligencia artificial que adquiere una dimensión multidimensional, personificando la ambigüedad del oculto y su habilidad de ocultarse entre nosotros. El objetivo del agente Smith en Matrix es eliminar a cualquier humano que amenace el control de las máquinas sobre la humanidad. Y de manera similar en Terminator, el T-1000 es un cyber asesino enviado por Skynet para eliminar a John Connor y asegurar el dominio de las máquinas sobre el mundo. En Matrix se revela que el mundo que conocemos es una ilusión creada por máquinas inteligentes, para mantener a la humanidad sometida mientras sus cuerpos son utilizados como fuente de energía. En la película, el protagonista Neo tiene la opción de tomar una pastilla azul que le permitirá seguir viviendo en la ignorancia dentro de la Matrix, o una pastilla roja que lo despertará a la verdad y le permitirá luchar contra las máquinas. Esto puede verse como un análogo a la idea gnóstica de alcanzar la salvación a través del conocimiento directo de la divinidad oculta. Ambas películas comparten temas como la filosofía esotérica y el gnosticismo, que destacan la importancia del conocimiento interior y la liberación de las limitaciones materiales. En Matrix, la elección entre la pastilla azul y roja se asemeja al despertar gnóstico y la búsqueda de la verdadera realidad detrás de la apariencia. En Terminator, la lucha contra la opresión de las máquinas puede interpretarse como una alegoría de la lucha contra las limitaciones del mundo material. Ambos personajes presentan entonces fuerzas opresivas que buscan mantener a la humanidad sometidas y controladas. Desde una perspectiva gnóstica, podría interpretarse como manifestaciones del demiurgo, una fuerza que mantiene a la humanidad atrapada en la ignorancia y la ilusión. El agente Smith es un personaje ficticio de la película Matrix que representa un agente de gobierno dentro de la Matrix. Por otro lado, el temil también representa autoridad del gobierno, porque es un agente de policía. Ambos personajes pueden verse como representación de figuras de autoridad que buscan mantener su control y suprimir cualquier intento de rebelión o resistencia. Tanto en Terminator como en Matrix existe una lucha constante entre fuerzas opuestas, humanidad versus máquinas, bien versus mal, libertad versus opresión. Esta dualidad puede ser vista como una representación de las polaridades presentes en el universo según la filosofía ocultista. La lucha de estas fuerzas puede ser interpretada como un reflejo del constante equilibrio y desequilibrio entre las fuerzas cósmicas. En la película Terminator Genisys, John Connor se transforma en un T-3000, gracias a Skynet, quien lo dota de habilidades mejoradas más allá de lo concebido. El T-3000 se autodefine como un ser que no es ni máquina ni humano, sino un híbrido de cyborg nanotecnológico. Esta evolución agrega un matiz adicional a su paralelo con el agente Smith, ilustrando como ambos personajes trascienden las limitaciones convencionales y se convierten en amenazas implacables con habilidades sobrehumanas. El agente Smith en la película Matrix adquiere la forma de diferentes personas y es lo mismo que hace el T-1000. Según el T-800, Skynet estaba tratando de desarrollar un nuevo tipo de unidad de infiltración, infectando a sujetos humanos con material de fase de máquina. Sin embargo, los experimentos fracasaron y los sujetos humanos se volvieron locos y murieron. John Connor entonces es el único que sobrevive a este proceso y se convierte en un T-3000. Esto sugiere que John Connor es especial en algún tipo de sentido porque es el único que sobrevive a esta prueba. Si interpretamos a John Connor como una visión del anticristo en la película Terminator Genisys, podríamos decir que su transformación en el T-3000 representa su caída en la oscuridad y su traición a la humanidad. En lugar de ser un líder y salvador de la resistencia humana contra las máquinas, se convierte en un agente de Skynet, el enemigo de la humanidad. Su apariencia y habilidades mejoradas podrían verse como una forma de engañar y manipular a aquellos que lo siguen, haciéndose pasar por un salvador mientras trabaja para destruirlos. La batalla que vemos en la película, en la máquina del tiempo, podría ser interpretada como una representación de la lucha constante a lo largo de la historia entre las fuerzas del bien y del mal. En la historia bíblica, Adán y Eva estaban desnudos en el jardín del Edén, antes de comer del árbol del conocimiento, lo que les da conciencia de su desnudez y los lleva a cubrirse. De manera similar, Kyle y Sarah viajan desnudos a través del tiempo para evitar la creación de Skynet y el Día del Juicio. En Terminator Genisys, Sarah Connor dice que el chip es la bala que tienen para asesinar a Skynet. En esta película vemos una escena que me parece muy interesante, en la que John Connor, que está transformado en el T-3000, recibe un disparo de bala en una de sus manos y muestra el agujero de bala. Esta imagen podría ser interpretada como una referencia a los estigmas, que son las marcas en las manos y los pies, que según la tradición cristiana, aparecieron en el cuerpo de Jesucristo cuando fue crucificado. Claramente la idea de esta película es mostrarnos a Cristo como el villano. Nos muestran a Cristo entonces como un farsante, un falso profeta, etc. En la creencia gnóstica, el dios del Antiguo Testamento es visto como un demiurgo tiránico, que creó al mundo material como una prisión para las almas humanas. Son las mismas ideas también que vemos en Matrix. La interconexión entre mitología antigua y cine contemporáneo nos revela la atemporalidad de estos temas y símbolos que forman la base en la narración humana. En la película Matrix, Neo vence al agente Smith al final de la trilogía, permitiendo que Smith lo asimile, lo que provoca una sobrecarga en el sistema y permite que las máquinas lo eliminen. Esta unión simboliza la idea de que para vencer a un enemigo a veces es necesario unirse a él y comprenderlo desde adentro. En Terminator Genisys, Skynet también se une a John Connor para crear al T-3000, un híbrido cyborg nanotecnológico con habilidades mejoradas. Esta unión representa una fusión entre la tecnología y la humanidad y sugiere la posibilidad de evolución hacia una nueva forma de vida. En ambos casos, la unión de los personajes conduce a una transformación y un cambio en el equilibrio de poder. Sin embargo, mientras que en Matrix esta unión conduce a la liberación de la humanidad, en Terminator Genisys representa una amenaza para su supervivencia. Ambas sagas siguen el patrón del viaje del héroe, que es un arco de transformación y autodescubrimiento. Desde una perspectiva oculta, este viaje puede ser interpretado como un camino de evolución espiritual y despertar. Los protagonistas evolucionan de su estado inicial de inconsciencia hacia un estado más elevado de conocimiento y empoderamiento. Este viaje refleja el camino del aspirante ocultista que busca la iluminación y el crecimiento interior. Los personajes principales pueden ser vistos como arquetipos que reflejan aspectos del viaje espiritual. Por ejemplo, Neon de Matrix podría ser interpretado como un elegido o un iniciado en el camino espiritual que despierta a una realidad superior. En The Terminator, Sarah Connor evoluciona de ser una figura indefensa a una líder empoderada, lo que puede ser interpretado como un reflejo del crecimiento y la fortaleza interior. En síntesis, tanto el Temil como el agente Smith encarnan amenazas implacables, dotadas de capacidades sobrehumanas que los elevan más allá de las fronteras convencionales. Sus acciones simbólicas inyectan profundidad a sus respectivas tramas e insinúan conexiones con arquetipos y temas universales que desafían las limitaciones del tiempo y del espacio. En última instancia, estas narrativas nos incitan a reflexionar sobre nuestra propia humanidad y nuestra continua búsqueda de significado en un mundo en constante transformación. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video denle me gusta, suscríbanse, compartanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.